La tecnología educativa como ámbito de estudio surgió hace varias décadas con la idea de crear los mecanismos necesarios para que de forma fácil, rápida y barata los estudiantes pudieran mejorar su proceso de aprendizaje. En la actualidad, el uso de la tecnología en la educación tiene por objeto la mejora de la calidad educativa en todos los niveles de formación. Además, con el avance de este campo, los investigadores tratan de comprender mejor lo que existe entre la tecnología, la educación y la sociedad del siglo XXI. Con el paso del tiempo hemos sido testigos de cómo la tecnología ha evolucionado rápidamente. Hemos pasado de las primeras computadoras de los años 50 y 60 de grandes proporciones a los primeros ordenadores personales de los años 80 y 90, hasta los dispositivos móviles de hoy en día conectados a la red desde nuestros bolsillos. Ordenadores portátiles, sistemas de comunicación inalámbricos, realidad virtual, computación en la nube, las TIC, tecnologías de la información y la comunicación, están presentes en nuestro mundo en todo momento y allá donde vayamos. Hemos constituido una ciudadanía digital. La educación no escapa a esta evolución constante. Atrás quedan los años en los que las primeras escuelas se estructuraban en torno a los pupitres, pizarras, mapas y libros. En el siglo XX, los audiovisuales llegaron a la escuela en forma de retroproyector y equipos de vídeo analógico y sonido, para dar paso en poco tiempo a una escuela conectada, que aprovecha las potencialidades de la tecnología para buscar, crear, compartir el conocimiento. La educación digital se desarrolla ahora por medio de dispositivos tecnológicos en las aulas, contenidos y recursos digitales, entornos virtuales de aprendizaje y trabajo colaborativo en Internet. El Laboratorio de Educación y Nuevas Tecnologías de la Universidad de la Laguna, EduLab, es un grupo de investigación e innovación que se centra en todo lo que subyace a este nuevo concepto de educación digital y su constante evolución. Como resultado, surge la necesidad de reflexionar e investigar sobre aspectos clave para nuestra sociedad como la educación a través de Internet, la integración de las TIC en el sistema escolar, la cultura digital y la educación, el uso y creación de materiales educativos digitales. El avance en el conocimiento sobre la nueva sociedad digital y su impacto sobre las personas nos permitirá comprender mejor nuestro entorno y mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!